¡Vamos! Y cuentas con amigos que te escuchan No lo dudes No lo dudes ni un segundo más Un amigo para siempre Un amigo para siempre Tú tendrás ¿Alcándalo? ¿Confidente de secundaria? Es que me siento sola ¿Cómo que te peleaste con tu mejor amiga? Es que me tira muy mala onda Es que se repruebo, se enojan en mi casa A ver, a ver, nada de darte por vencida Tú puedes No lo dudes No lo dudes ni un segundo más Un amigo para siempre Un amigo para siempre Tú tendrás ¿Y Jackie no viene contigo? No, Jackie no pudo venir Es que llegó su novio a verla ¿Su novio? Oye, ¿no es otra de tus mentiras Como la de que se había ido al extranjero? Bueno, eso lo dije Porque mi tío comentó algo Pero esto que te digo es verdad Jackie me llamó por teléfono Y me dijo que viniera a decirte Que no iba a poder venir Jamás pensó que Kiko le fuera a caer ¿Kiko? Sí, Kiko Rosales ¿Qué, lo conoces? Más o menos ¿Así que ese tipo es su novio? Ajá Bueno, una cosa es que el pobre Kiko trabaja Y no pueda vigilarla todo el tiempo Y otra muy distinta Que ella se quiera pasar de lista Perdóname si no te cayó muy bien la noticia Pero es que a mí no me gusta Prestarme esa clase de jueguitos Y menos cuando se trata de Engañar a alguien No, disculpas ¿Cómo tomas tu café? La verdad es que no tomo Me quita el sueño Prefiero un agua mineral Es mucho más sano Ay, perdóname Debí haber preguntado Delia, por favor Un agua mineral para el joven Jackie La verdad es que he notado A mi padrín un poco preocupado por ti Y por eso me atreví a venir Pues yo estoy muy bien No sé qué te ha ido a contar Nada Lo que pasa es que yo lo percibí Y como lo estimó mucho Pues me ofrecí a platicar contigo Gracias Pero te aseguro que estoy bien Mira, si tú quieres, no sé Podría Venir más seguido a visitarte Llevarte al cine, al teatro A donde tú quieras Lo importante es que tú te sientas bien Ahora que las cosas han cambiado para ti ¿No se puede hablar de otra cosa Y dejar a un lado Lo de la separación de mis papás? Ya me tiene harta El mismo tema todos los días Eso me pasa por estúpido Antes de nada Le debí haberle preguntado ¿Qué te pasa, maestro? Nada Ya puedes tirar eso a la basura ¿A la basura? ¿Qué le habrá venido a decir esa lagartona? Vamos, no te desanimes Las cosas no siempre son tan terribles Como uno las ve Y no te cierres las puertas Hasta que hayas agotado Todas las posibilidades Eso es un buen consejo De tu confidente de secundaria Mónica, ¿sabes lo que es horrible? ¿Qué? Cuando tú estás por acá clavadísimo Y de pronto te salen Con que la niña que te gusta Tiene novio Bueno, ¿pero uno qué va a saber? Bueno, debería de haber algo Para prevenirnos Antes de que anduviéramos Arrastrando la cobija ¿Cómo? No sé Un moñito en la cabeza Sí Un letrero o algo Vamos a estar con un letrerote aquí Tengo novio Pues sí ¿O qué? ¿Lo que les gusta es jugar con nosotros? No, no es eso Lo que pasa es que estar a dieta No impide ver el menú No nos quites posibilidades, ¿no? Para mí que no se vale Y esta rol es para todos aquellos Que sufren por una terrible decepción Macho Echala Gau Macho, macho, macho ¿Y ahora? ¿Por qué tan temprano? ¿Te sientes mal, mijo? No, mamá, estoy bien ¿Y entonces, Akara? ¿Cuando saliste en la mañana Llevabas una sonrisota De oreja a oreja? Jackie nunca llegó Ay, no me digas La estuve esperando Y nunca se apareció Pues no sabe ella De lo que se perdió Fíjate Un simple repartidor De hamburguesas No tengo nada Que hacer al lado de ella Jime, no, ¿eh? Ni creas que te voy a dejar Que te sientas poca cosa Porque no lo eres, mi vida Poca cosa no Pero tampoco estoy A la altura de su novio ¿Cómo tiene novio? Me enteré hoy Pero claro, toda es mi culpa Era de suponerse Que tuviera galán Pues yo te voy a decir una cosa Si no se te hizo Con esta muchachita Es porque sin duda Hay alguien mejor para ti Yo sé lo que te dijo Pensaba irme a estudiar Una maestría de Estados Unidos Pero bueno Con lo que uno más aprende Es con la práctica No saben cómo Le estoy agradecido A mi padrino El que me haya dado La oportunidad De poder trabajar En su fábrica Jackie Te llaman por teléfono Ay, ¿me disculpan? Sí, claro Te esperamos No, no, no Por mí no se detengan Estoy segura Que a Cristina Le encantará Seguir conociéndote Un poco más Bueno Ay, Marilu Eres fenomenal No pudiste ser más oportuna ¿Qué? ¿Estabas ocupada? No, para nada ¿Sabes quién llegó de pronto? El tarado de Kiko Vámonos con el ahijadito Maravilla Pobre de ti Te compadezco Según esto Vino a platicar conmigo Para que me sintiera Un poco mejor Por la de la separación De mis papás Pobre iluso Oye ¿Y cómo te fue con Héctor? Cállate Que ni siquiera pude salir Es que justo en ese momento Llegó el ahijadito Entonces ¿A poco dejaste plantado a Héctor? No, ¿cómo crees? Le llamé a mi prima Y ella me hizo el paro Fue a disculparme con él De que no iba a poder llegar ¿Bianca? Sí, como ella vive cerca de Freddy's Oye, Marilu ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que inventar algo Para que mi papá Me levante el castigo Y me deje ir a la fiesta del viernes Ay, no que no tenías ganas de ir Pero ¿no fuiste tú La que me hizo cambiar de opinión? Oye Pues lo más fácil Es que hables con él Y le pidas perdón Ay, pero es que ¿Quieres ir? ¿Sí o no? Pst, pst, pst ¡Ay, que me hagas caso! ¿Qué no entiendes la indirecta? ¿Qué pasa? ¿Mami, notas algo? No, ¿qué cosa? Ay, mi blusa ¿A poco no me quedó bonita? ¿No te gusta? Pues la verdad está medio chistosita No te gusta ¿Por qué no me lo dices así de fácil Y te dejas de cosas? Ay, mamá Llevas no sé cuántos días haciéndola Ni modo que te diga que está horrible Ah, ves cómo eres En qué momento chistosita Se convirtió en horrible Bueno, ya No está horrible ¿Tú te la pondrías? No, pero... Ah Entonces sí está horrible Ni mojo ¿La voy a tirar? No, espérate A ver, déjame verla bien Párate Párate Estás viviéndola bien No está tan peor Eso es lo que quiero que me digas Si quieres, te hago una igualita No, mami, no Mejor luego me haces otra cosa Voy a casa de Bianca Dejarme el cuaderno Querrás decir su tarea que le hiciste Bueno ¿Qué nos vamos a pasar la vida peleándonos? Si le hice su tarea, ¿y qué? Vas a ver cuándo llegue tu papá Vas a ver cómo te va a ir Te me estás revelando Y eso sí No lo voy a permitir Cría a cuervos Que te sacarán los ojos Le pedí a Simón un poco de comprensión Pero tan pronto como lo vio Marcela Le echó en cara todo el resentimiento Que te haya guardado Sí, se ha puesto todo tan difícil ¿Por qué cuando uno cree Que ya puede vivir tranquilo Que ocurren estas cosas? Venimos a este mundo a aprender Y nunca dejaremos de hacerlo ¿Pero qué se puede aprender De ver pelear todo el tiempo A tus seres queridos? Ay, Dios Ya llegué Ay, mi amor Y sin suéter No te vaya a hacer daño Ay, nos está haciendo frío allá afuera ¿Quieres ver en dar algo? No Pasamos a Freddy's Y nos tomamos una malteada ¿También Jackie? ¿Ya le levantó su papá al castigo? Ay, no Para nada Si se trata de que aprenda No es obedecer Mi tío no está jugando Si hizo algo para que la castiguen Mínimo que se aguante ¿Y dices? Dices que ya está cambiando ¿Son cosas de la edad? Ya sabes Un día están de buenas y al otro Y ellos mismos se aguantan ¿Es ella? Era ella Sí, ya me contó mamá Ni hablar Me tengo que resignar A que estas cosas ocurran Pues la verdad No te vayas muy optimista Digamos que últimamente La vida se ha ensañado Un poco conmigo Broncas en la escuela En la casa Con papá Y cuando encuentro Una chava que me gusta Sas Héctor, la vida no se ensaya Con nadie Y aparte Si piensas eso Estás mal Pues nada Me demuestra lo contrario La fe Por favor Bueno, es lo último Que debes perder No le he perdido Yo sé que algún día Algún día Bueno, ese día Va a llegar antes De lo que tú te imaginas Hombre Las broncas Siempre tienen solución ¿Qué haces eso? Entonces, ¿dónde dices Que conociste a mi padrino? Nunca lo he dicho Bueno, yo solo pregunté Por hacerte plática Cómo has estado Tan callada Vaya Qué sorpresa No esperaba Encontrarte aquí ¿Qué tal, mi amor? Recuerda, padrino Que te comenté Que pensaba visitar a Jackie Para ver cómo estaba Sí, pero con todo El trabajo que tienes De verdad Te agradezco mucho Que te hayas dado tiempo No, lo primero Es lo primero Bueno, veo que ya Se conocen mejor Sí, sí Hemos estado Platicando muy a gusto Bien Supongo que nos acompañarás A cenar, ¿verdad? Bueno, pues si me invitan Por supuesto No te sientas mal, mijo No, la que salió perdiendo Fue esa escuincla No tú ¿Y ahora qué le pasa a este? Que está ahí echadote Héctor no se siente muy bien Eladio ¿Qué te pasa? No, nada ¿Qué le va a pasar? Ahora resulta Que ni trabaja Ni estudia Tengo ganas De llegar un día Y encontrarte Leyendo un libro Pero no Eso sería Un milagro Oye Tú no sabes El mal día Que ha pasado El pobre de tu hijo Pues yo tampoco He tenido un buen día Y no llego Ni me tiro ahí Nada más Como un rey Si tiene problemas Esa no es la manera De hacerles frente Vete a tu cuarto Y te pones a estudiar Un velado chamaco ¿Qué? Si yo sí trabajé todo el día Confidente de secundaria Llámanos Cuéntanos Chismeanos Que para eso estamos Nuestros números Nuestros números son 978-1392-93 Y bueno Ahora nos vamos a despedir Con un pensamiento Fíjate que bonito Que quiero compartir Con ustedes amigos Y dice así El mañana Es lo más importante De la vida Nos llega sin mancha A la medianoche Es perfecto Al despertar Y se pone En nuestras manos Esperando que hayamos Aprendido algo Del ayer Uy Qué bonito Hasta se me enchinó El cuero Vean Vean Y con esto Cerramos esta emisión Y recuerden Que mañana será otro día Y si hoy les fue mal Piensen que son afortunados Porque les pudo Haber ido peor Uy Uy Chichi ¿Ya terminó El programa de radio? Ajá Hasta me dieron ganas De hablar Con eso de que Me siento culpable Y me quieres arrastrar A mí también Hija Ya te dije Que no fue mi culpa Que te entretuvieran En el editorial Pues sí Pero por no llegar Con Jackie Su papá se la agarró Contra el niño Que le gusta Oye ¿Tú te enojarías Si yo llegara Con un chavo En un coche? No sé ¿Para qué te digo Si no sé? Ay Pero tampoco es como Para que la castiguen Por eso digo No Marilu Tú me dijiste Que la castigó Por salirse sin permiso Lo de la llegada En coche Solo complicó Las cosas hija No Y espérate Hoy se quedó De ver con Héctor Y le cayó El pesado De Kiko Rosales A la pobre Jackie Jackie ahora sí Que la ha llovido A ver si Bianca No le sale con algo También ¿Y Bianca qué tiene Que ver en eso? Fue avisarle a Héctor Que Jackie no iba a poder Ir a llegar a la cita Y conociéndola Ay, niñas Ustedes se la viven Complicándose la existencia Me levantó la voz Y no tomó en cuenta Lo que yo le dije Dile Dile, Anselmo Dile que yo soy su madre Y me tiene que obedecer Belén Por favor Traten de llevar La fiesta en paz ¿Quién? Ah, eso es todo Oye Para eso la regaño yo ¿Eh? Y luego ¿Por qué se nos suben A las barbas? Porque no sabemos Imponer nuestra voluntad Bueno, ya Tanto rollo Por nada Claro Y ahora vas a voltear A tu padre En contra mía Porque eso sí De tal padre Tal hija Connie Uno llega cansado No me gusta Que me reciban Con pleito Todos los días Esta Esta niña Yo no sé Con quién se está llevando Pero ha cambiado mucho Desde que va a esa escuela Claro Como ahora se junta Con la Jai Su madre Le parece poca cosa No, mamá No es cierto eso Lo que pasa Es que tú quieres Que siga jugando Contigo todo el día Como si fuera una niña Y ya no lo soy Mamá ¿Me puedes llevar A entregarle esto a Bianca? Sí, claro, hija No les digo Son tal para cual Y yo aquí ¿Qué? Estoy pintada Un día de esto Les voy a faltar Entonces sí Van a llorar por mí Vamos, hija Vamos Ya me voy, señor Hasta mañana Polo ¿Sí? Ven acá un momento ¿Qué ondita? Que no me está checando La cuenta de hoy ¿Cómo que no? No Aquí faltan 50 pesos Mira la suma de la venta Y cuenta el efectivo Ay, de veras Lo he contado cinco veces Y te digo que no es tan No, pero yo no sé Mira A mí no me gusta desconfiar Pero eso de Héctor Se haya sentido mal de pronto Se me hace mucha coincidencia No, no, señor En serio Se puso muy mal Estaba todo pálido Yo le dije ¿Sabes qué, brother? Mejor vete a tu casa Y se fue Bueno, ¿y el dinero? Mira, más vale Que aparezca Polo Porque no voy a aguantar Tener un ladrón Entre mis empleados ¿Entiendes? La cena estuvo deliciosa Hay que repetir esto más seguido, padrino Estuve muy contento Tú no necesitas invitación, Kiko Ya sabes que puedes venir Cuando quieras Esta es tu casa Bueno, pues adiós Y gracias otra vez Con permiso Buenas noches Voy a terminar mi tarea Qué bien la pasamos, ¿verdad? Simón No quiero insistir sobre lo mismo Pero Hay algo en Kiko Que no me agrada Y Jackie parece Percibirlo también No se siente a gusto Con su presencia No Lo que pasa es que Jackie Todavía está molesta Porque la regañé Por haber llegado Con ese tipo En el cochecito Ya quisiera ese mamarracho Tener la mitad de la clase Que tiene Kiko Luego, luego Sale a flote la educación Kiko es todo un caballero ¿Sí? Soy yo, Héctor Polo Una mala noticia Ahora sí nos cayeron ¿Qué pasó? Pues que no repusimos La lana de las flores El dueño se dio cuenta ¿De veras? ¿Cómo me salí tan enojado? ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo ya le tiré un rollo Pero quiere hablar contigo mañana Si no lo pagamos Yo creo que ahora sí te corren Híjole ¿De dónde voy a sacar? Bueno Voy a ver cómo le hago Mañana te veo en la escuela El teléfono es para emergencias No para estar cotorreando Con los amigotes Pues la verdad No le pusiste muchas ganas ¿Eh? No me tienes muy convencida Pues quedó mejor que el mío ¿Y eso qué? La próxima vez Quiero que pongas más cuidado O le pido a alguien Más que me haga mis trabajos No Yo lo voy a hacer mejor Pues más te vale Porque la verdad Hay muchas que quisieran Ser mis amigas Aunque yo soy la que tiene La última palabra Oye, ¿y Jackie? ¿Qué tiene? ¿Cómo está? Ay, ¿yo qué sé? ¿Pero ya van mejorando Las cosas en su casa? Bueno, ¿eres mi amiga O de Jackie? ¿De las dos, no? No, chiquitita A mí no me vas a salir Con eso ahora Tú eres mi amiga Y te muelas Bueno, ya Solo pregunté Pues no preguntes Todavía que te acepto Aunque seas mucho más chiquita Que nosotras Si te pones tus moñitos Deberías de estar agradecida Fíjate Bueno, ¿qué te vas a quedar Ahí parada toda la noche? No, mi papá Me está esperando afuera Pues ándale Ya vete No sabes lo mal Que me hizo sentir Simón Pero es la verdad No soy una buena madre Los jóvenes Siempre hacen locuras Lo que tienes que hacer Es tratar de hablar con Jackie ¿Ya para qué? ¿Cómo que para qué? Tú sabes que el mundo En que vivimos Es un caos Desgraciadamente No siempre podemos Estar al lado De nuestros hijos Y por lo mismo Pues debemos estar seguros De que les hemos creado Una conciencia Que los sepa guiar ¿Y qué puedo decirle yo? Y Simón Mejor que ni diga Se quiere hacer el estricto Cuando tiene en su casa Viviendo a su amante Vaya ejemplo Para nuestra hija Tú olvídate de Simón Y habla con Jackie Tal vez su llegada Con ese muchachito Pues fue una advertencia Velo así Sucedió para abrirte los ojos No vaya a ser Que después ocurra Algo realmente serio Buenas noches Buenas noches, hija Oye, papá ¿Sí? Es que he estado pensando Las cosas Y creo que me he portado Como una tonta No debí salirme Sin permiso Yo sé que no volverá a suceder Pero te pido Que no te dejes llevar Por tus impulsos, hija Cuando estamos enojados Siempre terminamos Haciendo cosas De las que después Nos arrepentimos Sí, es cierto Perdóname, papá Buenas noches Ah, espera A ver Creo que por ahí Mencionaste alguna fiestecita A la que tienes muchas ganas De ir ¿No es así? ¿Puedo ir? Qué hermosa eres Claro Claro que puedes Ay, qué lindo ¿Sabes? Le voy a pedir a Kiko Que te acompañe Le voy a pedir a Kiko ¿Qué? Le voy a pedir a Kiko